Un periodista del diario El País, Daniel Hardicol, nos avisa, no a mí, no sé a quién le avisó, que existía la posibilidad de ir a la Antártida con una cámara. Que él iba por el diario El País, se había puesto en contacto con el Instituto Antártico, y que existía la posibilidad de ir con una cámara, y la cámara era un funcionario de Canal 5, Mario Corrales. Mario Corrales me lo plantea a mí, a mí me fascinó la idea, porque son esos lugares que si no vas para hacer algo periodístico no vas nunca. Es una experiencia absolutamente intransferible por un millón de cosas que no viene al caso a contar, porque es larguísimo, pero, por ejemplo, el avión en el que fuimos era gemelo del que había caído en los Andes, y ese era el último vuelo porque ya estaba repasado de horas. Imagínense lo que fue el viaje ese, íbamos con el estómago acá, porque el avión era un avioncito chiquito, y que ya estaba pasado de horas de vuelo, y que se nos rompió en Comodoro Rivadavia, que no nos querían contar que se había roto, pero nosotros espiábamos a través de una ventanita, veíamos a los mecánicos con el motor desarmado, y íbamos además a un lugar absolutamente desconocido y que además es inhóspito, todavía hoy. Dentro del avión no había asientos, en el avión nos sentábamos en el suelo, íbamos jugando a las cartas, tres horas y pico que tuvimos de vuelo, desde Punta Arenas hasta la isla Rey Jorge. Afortunadamente llegamos, aterrizamos, y viste que los uruguayos cuando llegamos a un aterrizaje en cualquier aeropuerto, ya se sabe quiénes son los uruguayos porque aplauden. Los uruguayos tenemos esa característica de que cuando llegamos, tocamos tierra, todo el mundo aplaude. Y ahí era tanta la tensión que llevábamos a bordo de ese vuelo, que cuando llegamos explotamos en un aplauso los que estábamos. Y habían tres chilenos, que no me olvido más si están grabados en el audio que grabé de la cámara, habían tres chilenos sentados y dicen, paren, paren, no aplaudan todavía que hay que pararlo. Eso fue como si no hubieses puesto un balde de agua fría sobre nosotros, porque, ¿por qué? ¿qué pasa? Y después nos explicaron, la pista de aterrizaje del avión termina en un barranco que termina en el mar. Quiere decir que si nosotros no teníamos suficiente frenaje debido al hielo antes de llegar al extremo de la pista, o dos cosas, o el avión tenía que volver a levantar vuelo o nos íbamos para abajo. Y los chilenos eso lo sabían. Nosotros, como estábamos recién llegando por primera vez, no entendíamos muchas cosas. Y bueno, allí en los Wanigan, que son los lugares donde viven ese puñado de uruguayos que, sacrificados uruguayos que están allí, a veces en la base de Artigas durante ocho meses, con unas condiciones inhóspitas para vivir, nos adaptamos y tuvimos una semana haciendo producción. En esa semana viajamos a las distintas bases, que son vecinas. Hicimos muchas expediciones, algunas de las expediciones a la isla de los pingüinos. O sea, que fue un viaje absolutamente irrepetible, entre otras cosas, porque yo juré que nunca más iba a volver, ni en ese avión, ni en esa forma, ni nada, porque además la Antártida tiene una particularidad. Vos tenés que ir a Punta Arenas y quedarte así hasta que te avisen, corran que hay buen tiempo, y vos tenés que correr porque hay bien tiempo. Con aquel avión, si vos corrías que había buen tiempo y llegabas allá y se estropeaba el tiempo, no tenía autonomía para dar la vuelta y volver. Tenías que bajar y quedarte. Entonces, la verdad fue un viaje que yo dije que nunca más iba a repetir, pero fue en aquel momento absolutamente novedoso. Nunca nadie había ido antes a la Antártida a mostrarla. Hicimos dos programas especiales, uno desde el punto de vista turístico y otro desde el punto de vista técnico, técnico de qué implica, qué hay, qué se hace allí. Recuerdo, por ejemplo, que estaba allí el doctor Grillo, que fue uno de los grandes descubridores del Krill. Ahí en la base uruguaya, si no la tiraron, un escudo de peñorol y un regalo, recuerdo, de la presencia nuestra de Canal 5, porque en realidad era Canal 5, de Canal 5 allí en la base uruguaya. Gracias.